...públicos que puedan perturbar el Estado de Derecho o la paz social, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y velará por su uniforme interpretación y aplicación. ...sólo es necesario leer el artículo 135 constitucional en el cual el constituyente patrio deja claro que sólo el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional tiene la última palabra en cuanto a la manifestación de legalidad o ilegalidad de los actos legislativos o administrativos que emanen de cualquier otro poder público, órgano o ente del Estado. El Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, en forma reiterada, ha sancionado leyes y otros actos legislativos, apartándose del marco constitucional y legal, inclusive del marco sublegal, pues ha resultado un hecho público y notorio la violación del reglamento de interior y debate, o sea, de su propia norma. El Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional ha dictado varias sentencias apegadas a la competencia exclusiva y excluyente que le da el artículo 335 de la Carta Magna, sentencias de carácter vinculante para las demás salas del mismo Tribunal Supremo de Justicia e inclusive para todos y cada uno de los tribunales de la República. El máximo tribunal de la República ha declarado la nulidad de leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque coliden con esta Constitución. Así, las sentencias emanadas de este máximo tribunal han resultado violatorias... han resultado violatorias, perdón, a la actividad del Poder Legislativo. El Poder Legislativo ha incurrido en la violación de los principios de la garantía de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Obligación contenida en el artículo 2 constitucional. La Asamblea Nacional ha vulnerado los fines esenciales a la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3 constitucional. Cabe destacar que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos conforme al artículo 5 constitucional. El día jueves 28 de julio de 2016, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó a los ciudadanos Julio y Garza, Irma Guarulla y Rommel Guzamana como diputados por el Estado de Amazonas, creando con ello un precedente contra la institucionalidad y la preservación del Estado de Derecho al desacatar la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta acción por parte del Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional induce a la provocación de una crisis política, crisis socioeconómica y jurídica con la cual el Poder Legislativo podría entorpecer la gobernabilidad del país quizás con el fin de alterar la paz social, la ética pública y la moral administrativa. Las instituciones y el pueblo venezolano tienen la obligación suprema por mandato constitucional de vigilar los intereses generales de la República, conservar la paz y observar la recta aplicación de la Constitución y la ley. Se exhorta al Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la vida política y social del país realizar actos en desacato a las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Es necesario llamarnos todos y todas a la reflexión venezolanos y venezolanas que inclusive no formen parte de la administración pública para que unidos en paz, armonía, humildad y objetividad podamos fortalecer el Estado democrático, social, de derecho y de justicia consagrado en el artículo 2 constitucional. Responsablemente, como venezolano y servidor público de la patria, hago un llamado a fortalecer nuestra acción en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el derecho. Eso lo exige el artículo 141 constitucional. Necesariamente, debo concluir recordando, como siempre lo he hecho en estos escenarios, que la libertad y la independencia fundamentan su patrimonio moral y sus valores y sus valores de libertad, igualdad y justicia en la doctrina de Simón Bolívar el libertador y en otros doctrinarios que han surgido con posterioridad. por lo tanto, los derechos y deberes que otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son absolutamente irrenunciables y por ello la nación es independiente, libre y soberana y los principios de inmunidad, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos son la base principal para exigir que el Estado venezolano por los siglos debe continuar siendo un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Así, el Consejo Moral Republicano como órgano de expresión del pueblo ciudadano ha emitido su pronunciamiento en la defensa de la Constitución y la democracia venezolana. Muchas gracias. Sí, pronunciamiento del poder ciudadano, del poder moral a cargo del Contralor General de la República Galindo Ballester.